Y desde que llegué, solo te podía ver Tu carita me parece conocida, es como si de otra vida te conociera antes Y me acerqué con un trago en la mano a decirte Que podemos bailar hasta perder el control Yo vengo, sin ningún decreto Yo solo quiero que tú la pases bien Tú vienes, yo vengo Es como si el destino tenía que aparecer Perdamos la noción con esta canción Que nadie sepa que entre tú y yo Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Hasta que amaneció Y ahora que tu cuerpo está sobre mi pecho se siente perfecto Que la noche sea testigo de tú y yo Yo vengo, sin ningún decreto Yo solo quiero que tú la pases bien Tú vienes, yo vengo Es como si el destino tenía que aparecer Perdamos la noción con esta canción Que nadie sepa que entre tú y yo Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Perdimos el control y no nos dimos cuenta hasta que amaneció Gracias por ver el video.